Descarga gratis en la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Son muchas las preguntas que se nos vienen a la cabeza. Luego de escuchar una palabra, una palabra clave para esta investigación, la palabra prepago, muchos la asocian con el oficio más antiguo del mundo. Sí, en cuanto a la sexualidad corresponde. Pero en esta ocasión, dicha palabra toma otro rumbo y es aplicada con la energía eléctrica de un país, de un pueblo que sigue esperando que socialicen esto de una manera mejor. Por favor, cientos de preguntas vienen a nosotros, como por ejemplo, si se va a pagar por consumo local, no tendría por qué haber un cobro adicional por alumbrado público. ¿Qué pasará con el ajuste sobre el combustible? Todas esas preguntas y más son las que inquietan a una nación, una nación que nos acompañará esta noche a descubrir este misterio, misterio por resolver. Parte de lo que el pueblo no sabe sobre este nuevo formato de operaciones de esta empresa, conocida como ENE, es que ha sido absorbida con un 51% de sus acciones por su similar la EEH, Empresa Energía Hondureña, que a la vez es colombiana, sí, colombiana pero hondureña, a falta de la sociabilización de esta aplicación de los contadores prepagó, sí, contadores prepagó. Las personas se preguntan cómo será esto de una manera efectiva para cuidar el bolsillo, ¿qué intenciones tiene esta empresa en cuanto al manejo de los fondos que recibirán por las tarjetas prepagó? Siendo una empresa privada, ¿velará a este por su interés o realmente por el beneficio del pueblo? Es difícil para un pueblo que es golpeado por la ignorancia, asimilar estos cambios de un momento a otro, y no es que el pueblo quiera ser ignorante, lo que ocurre realmente es que el Estado como tal no prefiere así. Muchas de sus preguntas esta noche serán reveladas, sacaremos sus dudas, bienvenidos a una nueva edición de Misterios por Resolver. Soy Mario Caminos, y a continuación vamos con relatos de los afectados. La verdad es algo que no comprendo todavía que es realmente lo de los contadores prepago. Creo que el gobierno debería de socializar un poco más este asunto para que la gente sepa por dónde se la van a meter. Es muy prodigioso la idea de pensar que tú puedas consumir lo que quieras de energía pero ¿acaso quién carajos piensa en eso? Otra metida muy rica por atrás. Lo de los contadores prepago pienso que es una de las artimañas más polifuncionales y facéticas que se pueden haber creado. Yo pregunto y uso la lógica si a una persona se le acaba su energía a las 9 de la noche o 10 de la noche ¿dónde carajos va a comprar la tarjeta para poder activar otra vez su energía eléctrica? Creo que son situaciones ilógicas en un país ilógico. Así es como nos va a fregarle Neve. Es lamentable lo que ustedes han escuchado y no de mi boca sino de personas afectadas por esto personas que no entienden por qué por qué tanto problema en un país en el cual no se gusta resolver uno solo. Recuerden que el que mucho abarca poco aprieta. Esto ha sido una edición más de misterios por resolver. Soy Mario Caminos y acompáñenos la semana entrante con una nueva investigación. Esta vez nos vamos para la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué pasa con la infraestructura de estos jóvenes? ¿Qué pasa con el arte en nuestro país? ¿Acaso está abandonada igual que el pueblo? Hasta la próxima. A.org de la próxima. Gracias.